vuelve franco hemos vuelto con franco escamilla ya hemos reaccionado a rpm ya hemos reaccionado a payaso a miedos nos hizo llorar por favor si no lo vieron bueno esto es como un antesal a payaso pero bueno no importa lo estamos reaccionando ahora vamos a reaccionar vamos hola queridos amigos de youtube bienvenidos a una nueva materracción bienvenidos a un nuevo jueves random del cual hoy lo basamos en franco escamilla nos han pedido que reaccionemos a aprende a disimular aprender a disimular que divertido quiero verlo que teníamos ganas de reírnos mucho que no vemos a franco y bueno estamos emocionados si exactamente nos hemos emocionado con payaso ya me dijimos lloramos pero así mar de lágrimas para el que no vio nuestras reacciones lo hemos dividido en cinco partes por el simple hecho de que tenemos una hija que nos demandaba mucho tiempo y en ese momento no podíamos estar la hora y hora y pico de más de una hora pero bueno acá venimos a reaccionar a este que sí que es corto de 10 11 minutos así que vamos a reaccionar vamos a reírnos un rato hable con el psicólogo y me entendió perfectamente sobre un tema que la psicóloga no y tengo que volver a lo que dije hace rato porque tengo un psicólogo hombre y una mujer de corazón les digo hombres y mujeres somos iguales pero no entendemos las cosas de la misma manera hay cosas que para un hombre son fáciles de entender y para la mujer no y viceversa hay cosas que para las mujeres son obvias y para nosotros no tanto les voy a dar un ejemplo muy sencillo mi hermano como se llama usted para allá arranco acá lo que me gusta es que él dice que va a los dos o sea no es que deja uno porque no lo entiende el punto de vista de los dos o sea me encanta esto de franco quiere tener el punto de vista de ambas partes es muy bien como omar omar me va a ayudar a comprobarles que existen pactos de caballeros ok listo omar no te muevas desde tu lugar no tienes que levantarte ni nada ok esto es un pacto de caballeros que solo los hombres entienden listo omar vieron eso yo puse la mano y omar también la puso él no sabe por qué la estamos chocando sin sencillamente él está viendo a un brother poner la mano arriba y entre brothers no se deja morir esto es un pacto de caballeros le he puesto la mano un chingo de mujeres y me la han agarrado esto es en serio en persona pongo la mano y me hacen hey que haces te voy a explicar no me estaría pasando el pacto del puño me pones puñito y te pongo puñito muy bien lo viví en la fila del banco andaba en banorte que no me paga pero les debo entonces ahí nada andaba pagando impuestos paguen sus impuestos buen consejo mi respeto es el padrote más chingón del mundo hacienda es tan bueno para cobrarme que ya ni me cobra yo solito voy y les pago no quiero otro pinche cachetadón de 15 mil pesos pero andaba en el banco es todo lo que necesitan saber y en la fila del banco yo estaba en una fila y en la fila de al lado estaba a mi altura un señor como de unos 65 años ya se veía cascarón el señor no sé por qué me llamó la atención lo vi y dije eh señor pero en medio o sea hasta en las cajas están atendiendo a una señorita que no llamaba la atención hasta que se giró porque trato de decir esto de la manera menos vulgar posible pero estaba impresionantemente bustona impresionante o sea no mames no mames no es el busto más grande que he visto en mi vida no 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 si sencillamente esta niña era muy chaparrita y flaquita y estaba bien bustona nunca había visto tanto busto en un cuerpo tan pequeñito en algún lugar de Monterrey hay una morra grandota y espaldona con un busto chiquitito se lo robo toda la otra que vea la chaparra esta le va a soltar unos putazos esas eran mías hija de la chingada entonces donde la muchacha se gira para salir yo veo que esta super chichona y como buen casado volteé para arriba luego me acordé que venía solo y la quería ver claro que la quería ver pero aquí tengo que detenerme un momento para contarles otra anécdota chiquita cuando estuvimos en Santiago de Chile conocí a una compañera comediante ella por correo me pidió abrir mi show dije ah chingón y luego me dijo soy fulana de tal este es mi material me meto a youtube a ver su material y es feminista y el movimiento feminista en Chile es bastante fuerte o sea son son gente activa son gente que no dice soy feminista y luego no va a las marchas no estas van a todas y dije ay wey no se si una comediante feminista y yo vayamos a chocar y le dije oye si sabes que yo estoy de la chingada y soy muy ignorante no dijo no no al contrario me encantaría platicar contigo algunas cosas y dije ah chingón voy a poder hacer enojar a una feminista en primera esto va a estar puta madre no yo iba en buen pedo y la conocí esta chica llegó hasta con su pañuelo verde y todo no lo trae puesto lo trae tatuado wey tiene tatuado el pañuelo verde ok entonces yo ya estaba medio dije ah vamos a salir aquí peleados o algo y no me empezó a platicar dos tres cosas me cambió mi perspectiva yo soy muy ignorante yo tenía otra idea de lo que era el feminismo y ella me empieza a explicar y dije esta esta interesante y hubo una plática muy muy chida y hubo puntos en los que no estuvimos de acuerdo hubo otros en los que ella me convenció tengo que decirlo y le agradezco porque hablamos del acoso un tema muy muy en moda y yo tenía la idea de que mientras no toques a alguien no es acoso y me dijo no estás muy mal existe el acoso cibernético existe el acoso por fotografía el acoso por audios el acoso por llamada telefónica el acoso visual y ahí si la detuve le dije no no mames o sea tampoco las podemos ver wey o sea y me dijo no 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 claro que pueden ver pero hay maneras y me empieza a explicar algo que caballero se las quiero contar porque a mi me cambió la vida ahí te va las mujeres no tienen pedo con que tú las veas te lo juro de hecho es halagador para una mujer que la veas pero tenemos que cuidar la manera en que las vemos tenemos que aprender a disimular porque como hombre te la sacas diciendo wey la vista es muy natural y los hombres no sabemos disimular y ella me enseñó y dijo no no es que no sepan ni siquiera lo intentan dijo las mujeres también los vemos dijo claro y les vemos si están nalgones o si están paquetudos claro que los vemos y me dio un chingo de miedo entonces dije que oso que me estén viendo entonces me compré unas calcetas de fútbol no me dijo tienen que aprender a disimular dijo una cosa es de que tu voltees ves una chica que te gustó y sigas con tu vida dijo pero ustedes los hombres ven muy feo y me empieza a dar ejemplos y tienes razón mis hermanos hay que aceptar que si se mama el hombre como ve wey o sea no es lo mismo que pasa el culo y te le quedas viendo así wey o también algo que nunca he entendido porque lo he visto en primera persona con todo respeto caballero si haces esto chingas a tu madre bien duro que yo digo porque si les gustó tanto la morra la insultan no conoces gente así que está tan buena que la insulta pasa una nalgona y ojo de tu pinche madre ¿por qué? ¡qué necesidad! es la técnica de ligue más pendeja del universo claro me gustó la voy a insultar ¿cuál es la lógica? no me empieza a explicar todo esto esta morra yo estaba fascinado descubriendo un mundo nuevo y vuelvo a lo del banco yo quería ver a la chichona pero no quiero verme acosador porque aquí no me pasa tanto en Tijuana no me conocen tanto pero en Monterrey es común que me estén pidiendo fotos en la calle y a veces pinche gente me toma fotos sin avisarme wey no sabes la cantidad de fotos que me han mandado así por mensaje directo o alguna foto mía comiéndome un taco y la chingada claro mi favorita es un wey de Guadalajara chinga a su madre donde quiera que esté me mandó y me mandó Franco te puedo mandar algo por mensaje directo yo que pedo es un video mío como de 5 o 8 segundos que se ve que me estoy abrochando las agujetas me levanto y le hago me gustó que estás de acuerdo que es muy de gordo sudar abrochándote las agujetas entonces me manda el video y yo no seas mierda no lo vayas a subir wey te doy boletos te regalo a Paquito Maya lo que tú quieras wey pero no lo vayas a subir y el vato no no hay pedo hay un boletillo si lo subes ya sé quién eres bueno imagínate que me saquen foto viendo a la chichona y que lo hagan meme que lo hagan meme y que luego salga quédate con quien te mire como Franco mira a chichona claro sabes el pedo en el que me va a meter con mi vieja y aparte la cancelación de parte de muchos yo quería ver a la muchacha pero no quería ser acosador y humildemente modestia aparte les puedo decir se me ocurrió una genialidad en vez de ver a la chichona voltea a ver a la salida estaba el video y se reflejaba me quedé con la salida tingo de rato dije ella tiene que pasar por aquí algún día y si yo estoy viendo la salida y ella se atraviesa me perdonas pero no es acoso cualquier árbitro va a decir vamos a ver en el bar está toda la planificación ahí no no es falta la chichi fue al ojo siga jugando la chichi fue al ojo estoy viendo la salida pasa la muchacha que curiosamente de perfil se veía más chichona todavía pasa la señorita yo la vi seguí con mi vida voltea al chico y dije te mamaste y no pasa nada pero el viejito de la fila de al lado ese güey sí la estaba viendo descarado hasta con cara de asustado estaba primero me salió mi nuevo feminista y dije maldito cerdo y luego me reí porque se veía muy curado como si nunca hubiera visto chichis en su vida estaba y yo me estoy riendo del viejito y voltea y ve que lo estoy viendo y me hace ay no complicidad encima me traje de risa le puse la mano y él me la contestó claro por un par de segundos un completo desconocido y yo fuimos amigos gracias a la chichona que pasó en el banco mujeres preciosas no tienen idea la cantidad de amistades que se han forjado solo porque ustedes iban pasando que pasa la nalgona y hasta le pegas a tu camarada no me muero aunque no lo conozcas en la parada del camión ves un güey a un lado le pegas para que voltee y el vato voltea ah gracias gracias además tengan cuidado además tengan cuidado que no les pase lo que a mi que se me olvidó que venía con mi vieja pasaron unas morras y yo le pego a ella voltee bien cagada ¿qué? ¿qué? yo nada todo es de juguetón claro ah no me lo devolves cariñoso y te pones mamona ¿qué comentarios hay al respecto? franco siendo franco lo único comentario que tengo es que me gustaría ver ¿qué comenta la comediante feminista de esto? a ver si aprendió algo franco o si ella sigue pensando algo sobre esto al respecto es franco siendo franco y lo acepto porque ya lo conozco sí hubo ciertas partes que fueron muy divertidas del video hay otras donde cuesta reírte de esas cosas pero es franco ya lo conocemos cuesta sí sí y siendo padre de hija de una hija también cuesta o sea el mundo está cambiando padre de una hija siendo hijo de una madre siendo sobrino de una tía y así sucesivamente muchas cosas siendo feminista en general o sea bueno feminista es algo muy amplio bueno ustedes pero salí de ahí mati espero que franco recapacite muchas cosas sí sí exactamente pero bueno fue divertido hubo momentos muy divertidos sí nada me gustó y me gustaría que vayan a ver payaso si todavía no lo vi de la reacción porque se van a reír y van a llorar con nosotros sí exactamente bueno chicos si les gustó bueno que les gustó volver a verlos un jueves random con franco espero que les haya gustado denle like suscríbanse si todavía no lo hicieron y activen la campanita para que seamos muchos más y comenten vayan comentando ustedes lo que quieran nos vemos en el próximo video chau 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 chau